Muchísimas cosas de que hablar, sin embargo, yo creo que hay algo que como que está pasando por debajo de la mesa, por algún motivo o por muchos motivos. Pareciera que ni el régimen ni ese sector de la oposición que quiere cambiar la ruta del cese de la usurpación, quiere que la gente se entere, pero está en proceso una modificación al Estatuto de la Transición. Yo te pediría que nos expliques qué está pasando, que le recordemos a la gente qué es el Estatuto, cuándo se aprobó y qué fue lo que fue plasmado en él allí. ¿Y por qué quieren hacer estos cambios ahorita? Pareciera que entre gallos de medianoche. Tienen mucha razón María Corina. Nosotros en la fracción 16 de julio consideramos necesario expresar en primer lugar nuestro rechazo más contundente a la reformulación de la ruta de la transición que se quiere hacer. De lo que perfectamente habíamos entendido los venezolanos era nuestra transición democrática. No se puede, María Corina, cambiar las señas a mitad de camino y eso es lo que están tratando de hacer. Como el país lo conoce, la ruta que se estableció fue precisamente el cese, la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Sin embargo, en la primera discusión de una reforma del Estatuto de la Transición, se ha planteado la posibilidad de que esta ruta sea modificada para ir directamente a las elecciones sin pasar por el cese de la usurpación y por un gobierno de transición. Esto para nosotros, los miembros de la fracción 16 de julio, es absolutamente inaceptable. Ahora, fíjate, la gente dice, bueno, en primer lugar, ¿por qué esta insistencia en modificar el Estatuto? Recordemos que el Estatuto, tú me corregirás, fue aprobado el 5 de febrero del año 2019 por unanimidad, después de que se acordó avanzar con la ruta del 233 y la vía del interinato, y explícitamente se puso en el artículo 2 que la ruta a seguir era primero el cese de la usurpación, después un gobierno de transición para poder tener elecciones limpias y vivas. Ahora, ¿bajo qué argumento quieren cambiar este Estatuto? Pero además, sin que nadie se entere, a cuenta de que una asamblea que está cerrando su periodo constitucional, un interinato que claramente no logró su cometido, pero entonces deja como, no sé, como lápida a este proceso, nada más y nada menos que la modificación de ese instrumento legal, de la importancia y la relevancia histórica que tiene. ¿Por qué quieren hacer esto? Bueno, la verdad es que es inexplicable. Es decir, a los diputados de la Asamblea Nacional y concretamente a la fracción 16 de julio, a pesar de que hemos solicitado por escrito, se nos explique las razones por las cuales se quiere modificar el artículo 2 del Estatuto para la Transición, hasta esta hora que estamos conversando, no ha habido una explicación. Porque sabemos que hay propósitos de otra naturaleza, pero que nada tiene que ver con esta ruta que el pueblo, la ciudadanía, la sociedad venezolana, la hizo suya. Así como nosotros también, hay que decirlo. La fracción 16 de julio está comprometida con esa ruta política que fue anunciada hace dos años y que la sociedad venezolana compró, que es precisamente el cese, la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Se convirtió en un mantra casi sagrado para los venezolanos. Ahora, no hay explicación que justifique una modificación del Estatuto en este artículo en particular. Ahora, Omar, una primera sesión, como todos sabemos, para aprobar una ley, según la legislación venezolana, tiene que ir a la propia Constitución por dos procesos de discusión, una primera y una segunda discusión. Pasó la primera discusión el viernes y se decía que iba a segunda discusión el sábado, después del domingo, después del lunes. Estamos a martes. ¿Qué está pasando? Bueno, la verdad es que han sido pospuestas en tres oportunidades la segunda discusión. La primera discusión es, de acuerdo con el reglamento interior de debate, es la presentación de la exposición de motivos de la modificación de una ley, en este caso el Estatuto de la Transición, y los títulos y capítulos, pero no se leen los artículos. Eso se hizo el pasado viernes, si mal no recuerdo, y fue admitida la modificación, pero no se ha discutido artículo por artículo como se debe discutir en la sesión número dos. Nos hicieron entrega de las modificaciones propuestas y nosotros por escrito ya presentamos formalmente nuestra oposición absoluta a esa modificación de ese artículo. Omar, ¿cuál es la posición de los demás grupos políticos? O sea, se habla de que algunos diputados estarían renunciando, estarían dejando la Asamblea en estas horas, o sea, que no estarían dispuestos a continuar a partir del 5 de enero. ¿Qué está pasando? Efectivamente, tenemos versiones extraoficiales según las cuales diputados que han seguido un alineamiento de Enrique Caprila Gradovsky no se van a incorporar a la sesión, a la segunda. Creo que se nos cortó la llamada con el diputado Omar González. César, ¿tú me escuchas a mí? Vamos a una... Trece diputados que están asistiendo y reconocen como órgano legítimo a la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó. Sin embargo, esto está lleno de versiones... Sí, perfectamente. Te escucho con mucha claridad. No, creo que yo fui entonces la que perdí la conexión, pero si podías repetir tu idea del último minuto, cuando tú decías que habían algunos diputados de un grupo, de una tendencia, que estarían planteando no continuar en el ejercicio de su calidad de diputados a partir del 5 de enero. ¿Puedes explicarnos esto un poco mejor? ¿Quiénes son? ¿Por qué motivo? ¿Qué alegan? Bueno, te digo que son versiones extraoficiales, pero algunos ya los han manifestado públicamente. En primer lugar, se sabe que hay un grupo de diputados que se identifican con la línea que ha seguido Enrique Capriles Radovsky en las últimas semanas de reconocer prácticamente a Maduro como presidente de la República de Venezuela y no como el usurpador que es. Enrique Capriles Radovsky ha dicho que el presidente es Maduro y que va a estar allí hasta el 24, hasta el año 2025, etcétera, etcétera. Y hay un grupo de diputados que, bueno, parece ser que le van a seguir en la corriente a Enrique Capriles Radovsky. Se habla, entre otros, de manera extraoficial. Rafael Guzmán, Stalin González, se habla también de Ángel Medina, se habla de Teixeira, se habla incluso de José Guerra, que estarían en posiciones como esta. Pero te lo digo, es esta extraoficial. Hay expectativa por esta segunda discusión para saber quiénes se van a comprometer en la lucha, en la defensa de la institución válida que existe en Venezuela, como es el Parlamento Nacional, o se van a entregar en manos del chavismo y en manos del madurismo que ha destruido nuestro país. Bueno, como bien tú has dicho, esto es un tema crucial, existencial, y yo no quiero especular ni hacer ninguna afirmación hasta que cada persona, con base en su conciencia, en su mandato constitucional, en compromiso que han asumido con cada venezolano, asuma una posición que yo creo que marca para toda la vida, Omar, porque estos son los momentos extremos. Y la verdad que debo decirte que yo me siento muy orgullosa del testimonio que ha dado la fracción 16 de julio en todos estos años, en momentos en donde han asumido enfrentar operaciones o decisiones que consideraban contrarias a los mejores intereses de la República, eso ha tenido costos enormes en muchos sentidos, no solamente en lo familiar y en la persecución, pero quizás lo que más preocupa en estos momentos que es la propia reputación y la pretensión de dañarlos moralmente, ¿no? Y ahí han aguantado firmes y yo me siento plenamente representada por ti y por tus colegas diputados y una vez más creo que esta es una prueba para cada ser humano, o sea, ¿de qué lado estás? Aquí no hay puntos medios. O estás con la tiranía, con el sistema que remata, que saquea, que destroza a nuestra nación, o estás con una ciudadanía que tiene la firme aspiración a vivir en libertad y que ha demostrado una capacidad de entrega realmente admirable. Así que, gracias Omar, no sé si de Navidad quieres... Sí, bueno, quisiera en unos segundos poner de relieve una circunstancia, una circunstancia que es digna de poner sobre el tapete. Mira, María Corina, el país conoce que hay una cosa que llaman el G4, el grupo de los cuatro, y precisamente de ese grupo de los cuatro, que son los que estaban privilegiados en los últimos cinco años de la Asamblea Nacional y del gobierno interino, de ahí han salido los llamados alacranes, es decir, los que traicionaron a la confianza de sus electores y se entregaron en una farsa electoral como la del 6 de diciembre. Y ahora salen con esta posición. Y son la gente muy cercana las que han sido privilegiadas con altos puestos, vicepresidentes del Parlamento. Y esta fracción, 16 de julio, que ha sido contestataria, si es verdad, pero ha sido firme en enfrentar al madurismo en todos los terrenos, bueno, aquí nos mantenemos. Y nos mantenemos en la lucha por la libertad, en la lucha por establecer una nueva forma de hacer político, que es lo que exige y necesita el pueblo venezolano. Gracias por ver el video.